Nos encontramos desde las cuatro de la mañana haciendo todo el proceso logístico de recoger los productos. Trajimos 120 kilos de papaya, trajimos yogures empacados entre espinas de dos litros, yogur de leche de búfala. Estamos aquí muy contentos pues gracias a esta labor que hace la humata. Nos recogen el producto, nos lo venden allá, nos lo entregan, nos traen la plata. Eso es muy favorable para acá para el campesino y no se nos ha perdido porque con este problema de la pandemia y todo pues había posibilidad de que el producto se perdiera y nosotros también nos beneficiamos y el consumidor se beneficia. Llevamos 14 millones de pesos en ventas netas de estos productos sin intermediarios. Hemos dado a la comunidad de Barranca de Bermeja cerca de 2.500 kilogramos de alimento. Esto quiere decir que llevamos 2.5 toneladas de alimento distribuidas en 300 familias. Estamos hablando de más o menos 1.200 usuarios. Ellos se han beneficiado de estos productos frescos. Economía campesina que gracias a estos productores agropecuarios llegan a sus cargas. Muy bueno, ojalá sigan con eso y apoyen al campo que es lo más importante porque siempre lo he dicho, el primer pulmón del mundo es el campo, no es el petróleo, porque sin comida no movemos nada. Estamos generando una gran dinámica económica. Mil y mil gracias desde la alcaldía distrital por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares y a su vez queremos que nos sigan acompañando en este proceso para los próximos mercados campesinos que vamos a tener en el distrito de Barranca de Bermeja. ¿Qué cantidad de yuca llevamos acá? Bueno, ahí llevan 30 libras de yuca. 30 libras de yuca y ¿cuántos cartones de huevo llevamos? Llevan 10 cartones de huevo. Listo, mi hermano. Esto lo vamos a vender nosotros en el mercado campesino virtual, le llevamos a la comunidad y pronto retornará la parte económica. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Listo, papá. Que estén muy bien.